El Colegio de Médicos se muestra preocupado por la situación sanitaria de la ciudad y pide encarecidamente tomar medidas para frenar la situación de contagios masiva. Además, con la intención de evitar el colapso sanitario y aumentar la capacidad de atención a los pacientes con COVID-19, el Colegio ha recomendado la adecuación del hospital militar y solicita la utilización del buque medicalizado de la Armada para aumentar la capacidad asistencial ante el crecimiento de casos. Por último, el Colegio informa de que no es suficiente la implantación de nuevas zonas para la atención de pacientes COVID si no se refuerza también la plantilla de sanitarios.